Si te pudieras sacar de adentro Es que te quiero con amor enloquecido Porque en mi pecho nomás tú vives y tú eres mi único sufrimiento Pero viví yo y sin ti no vivo, aunque tú sí es mi mejor tormento Y me arrepiento cuando empiezo a abandonarte Porque es muy grande el amor que por ti siento Y me arrepiento cuando pienso abandonarte Porque es muy grande el amor que por ti siento Siento que me robaste el alma y la vida Siento que por aquí muy dentro lo siento Siento como andar en las nubes contigo siento Corre tu amor por mil venas siento Es que en mi pecho nomás tú vives y tú eres mi único sufrimiento Pero viví yo y sin ti no vivo, aunque tú sea mi mejor tormento Y me arrepiento cuando empiezo a abandonarte Porque es muy grande el amor que por ti siento Siento que me robaste el amor que por ti siento Siento que me robaste el alma y la vida siento Tu amor aquí muy dentro lo siento Siento como andar en las nubes contigo siento Corre tu amor por mil venas siento Corre tu amor por mil venas Es mucho gusto un saludo Haramo influyendo fuerte Gracias por ver el video.